Muy bien amigos, tal como indicáramos antes del corte, encontramos que un agente de Lativandro resultó gravemente herido tras dispararse un fusil AKM accidentalmente. El impacto que llegó a la parte trasera del cráneo dejó parte de la masa encefálica expuesta. Su diagnóstico es reservado. Una bala de fusil AKM dejó herido de gravedad a un agente de la División Antidrogas de Huancayo. El suboficial de Primera, Ricardo Pimentel Palomino, de 39 años, manipulaba el armamento de su unidad cuando éste se activó soltando el disparo. De inmediato fue llevado hacia la clínica SOA del distrito del Tambo. El accidente sucedió en la armería de Lativandro, mientras el agente guardaba las armas de largo alcance que sus compañeros utilizaron durante la presentación del plan de operaciones de la policía por Semana Santa. Por la gravedad de la herida, el agente fue internado en el Hospital Daniel Alcides Carrión con un traumatismo cráneo encefálico grave. La bala, que de rebote lo impactó por la parte posterior de la cabeza, lo dejó con casi el 40% de masa encefálica expuesta. Acá en emergencia se han estabilizado las funciones vitales, se le han dado las detenciones necesarias de emergencia por el área de enfermería y el personal médico, se le ha intubado y ha pasado a la unidad de cuidados intensivos. Luego de algunas horas, el agente antidrogas fue trasladado hacia una clínica local. Su diagnóstico se mantiene bajo reserva.